Los integrantes de la organización Orca salvaron a un delfín que quedó varado en una playa de San Bartolo después de ayudarlo a recuperarlo, lo devolvieron al mar. Fue una titánica tarea. Fue varada por el mar hace 10 días. Estuvo muy cerca de morir, pero una oportuna llamada a un grupo de especialistas en rescates de animales marinos fue providencial. Una fuerte corriente la dejó varada en la playa Mamacona. Esto hizo que saliera, o sea, que la corriente la empujara fuera del mar, generándole una tocontractura en la parte de la cola. El rescate duró más de seis horas. La delfín fue llamada por sus rescatistas con el nombre de Arwen. La encontramos debilitada, ya generando una neumonía y una gastritis social, varamiento de por sí. A punto de morir, mejor dicho. Básicamente a punto de morir porque había entrado mucha agua en los pulmones. Orca es una ONG que rescata, rehabilita y reinserta animales a su medio ambiente desde hace 10 años. Hemos venido rehabilitando los marinos, que es nuestro principal paciente, y hemos liberado ya alrededor de 60 pacientes, hemos admitido 60 animales, y de 20, 25 animales que hemos liberado aproximadamente con éxito. Para recuperar el estado de salud de Arwen, se necesitaron además de la ayuda de varias personas, incluidos integrantes de Orca, de países como Suiza e Inglaterra, personas de buen corazón, de la misma playa de San Bartolo, así como el municipio de este distrito. Ella estaba recibiendo una alimentación asistida, en base a una fórmula especial para delfines, con bastantes minerales, con algunos extractos de algas, etc. Esta dieta que ella consume regularmente ha estado procesada y va directamente al estómago, administrada por una vía endogástrica, como una sonda endogástrica. Con 200 kilos de peso y una edad promedio de 18 años, Arwen fue recuperando sus fuerzas. Solo uno de cada 100 delfines varados consigue regresar a su hábitat natural. Fue llevada hacia la playa para comprobar si estaba lista. Para fortuna, Arwen respondió de excelente forma. Pueden revisar nuestra página web que está www.orca.org.p en la parte de Ayúdanos, que ahí está la participación local y la participación internacional. Y también tenemos la parte de padrinos marinos que pueden adoptar a casos como Arwen o otros casos que tenemos de los marinos, o apoyarnos también económicamente. Nosotros podemos, desde nuestras casas, ser parte también de su loable labor. ¡Suscríbete al canal!